No, 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 no-no, no, 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 no-no, no-no, no, no, no-no, no-no Si, si, eh Con más cosas por demostrarme a mí mismo que al resto Porque me oigas y empatices, no me entiendes, chacho Si borro cachos que me escribo porque lloro al releerlos Y ella lloraría al escucharlos Más carencia emocional que virtud de santo Como un perro rascando la puerta ansioso por salir del cuarto Se abre la misma y salgo como alma que lleva el diablo Desde este lado del aqueronte tú es distinto Y yo muriendo por ti como si no importara Ahora vemos las dos caras de la moneda Fuera de la pared y la espada esa me encuentro en las mismas Soltando por la boca a sapos y culebras Oscuras maldiciendo como una meiga Aquí esta mierda no escampa aunque sigo cede trebuas Si no las hay hoy en día ya vendrán hermanos Tranquilo que por aquí se tira ya por regla, por norma eterna Conducta autodestructiva es rutina diaria Tengo el odio haciéndome las camas El ego en las fosas marianas derramando lagrimones Por ver caer los tuyos mezclados con rimel Sangro letras a un ritmo de dos frases al mes Porque a miseria no es más que uno de mis baches Ahora te añoro a veces por las veces que me marcaste Para bien o para mal Con letriz Con letriz Con letriz Con letriz Con letriz Gracias por ver el video.